¡Ay, no! ¡Chico, dame, quita! ¡Chico, dame, quita! ¡Dámelo! ¡Ay, chile! ¡Dime, chico! ¡Dime, chica! ¡Dame, quita! ¡Toma, dame, quita! ¡Dímelo! ¡Ay, no! ¡Dímelo! ¡Ay, qué! ¡Dame, quita! ¡Dame, quita! ¿Para qué? Me he buscado, me he documentado, tal, por los internetes, que hay cantidad de documentación acerca de la gente que tengo aquí hoy en el plató, hoy en el programa de Agenda Oculta, y digo, ¿para qué? Carlos, antes te he dicho, he perdido los papeles. Y me he puesto un poco nerviosa, pero digo, ¿para qué? Pues si luego nunca los miro. Bueno, bienvenidos, Carlos Olaya, bienvenidos a Ubuntu, ¿lo he dicho bien? Ubuntu, muy bien. Eh, lo he dicho bien, creo que es la primera vez en toda la tarde que lo puse a cibera. Ubuntu. Ahora sí. Vamos a empezar por el principio, que es como se suelen empezar estas cosas, y voy a empezar sin que sirva de precedente a presentaros a mis invitados e invitadas de esta tarde. Por la derecha. Carlos, nunca jamás empiezo por la derecha. Haces muy bien. Vamos, ni empiezo ni acabo. Nunca. Haces muy bien. Yo, mirando por las internetes, como os he dicho antes, miro y veo una cosa que me salta así a la vista y me impresiona verdaderamente porque una, el teatro lo lleva muy dentro. Las cosas como son. Y os agradezco que nos lo hayáis traído hoy aquí y al plató. Leo, se acabó, me bajo del escenario. Amo al teatro por encima de todo. Por eso, la de esta noche en el alfil ha sido mi última representación. Hace dos años gané el premio de periodismo cultural Paco Raval con un artículo titulado El teatro es un acto de resistencia. Bueno, quien así dijo esto es Carlos Solaya, actor. Y me dejaste realmente, pues como estás dejando a la gente que me consta que te están llegando mensajes de compañeros de profesión y compañeras en apoyo. Explícame esto, Carlos Solaya. Bueno, ha sido un gesto individual. Es decir, hace dos años yo creía que frente al genocidio de la cultura que está llevando a cabo este gobierno, porque es un crimen perfectamente planificado y ejecutado con la máxima frialdad, había que resistir y hacerlo desde el escenario. He estado resistiendo estos dos años y después de trabajar en teatros públicos, en teatros privados, en salas alternativas, he llegado a la conclusión de que me equivocaba y que seguir haciendo teatro hoy desde los escenarios es tapar las consecuencias de este crimen contra la cultura que están cometiendo. Entonces, ha llegado un momento en que por coherencia he dicho, basta ya. Es decir, no quiero tapar más, no quiero ser cómplice de lo que están haciendo. Con este gesto no busco que me siga nadie, simplemente es algo que me he planteado a nivel individual. Por coherencia y por respetar sobre todo la dignidad de esta profesión. Lo único que busco es que cada vez que un actor o una actriz se suba a un escenario, se plantee, ¿estoy defendiendo mi profesión o la estoy prostituyendo? Y a partir de ahí se puede defender el teatro desde los escenarios o bajándose de ellos, pero lo importante es que el público sepa la realidad de lo que estamos viviendo. He centrado mi batalla, por llamarlo de alguna manera, en el IVA, porque es el tema más sangrante y que además se puede comprobar de una manera más fehaciente con hechos. Es decir, mientras en el resto de países europeos el IVA de la cultura es un IVA que en la mayoría de los casos no llega ni al 7%, nosotros lo tenemos en un 21%, que es como si fuera un artículo de lujo. Con el agravante de que aquí, por ejemplo, en este santo país, la pornografía tiene un IVA del 4% y la cultura del 21%. Entonces, frente a eso, creo que los números hablan por sí solos. Entonces, por eso he tomado esa decisión. Como una batalla más, es una guerra que nos han declarado y que, aunque muchos de mis compañeros de profesión todavía no se den cuenta o no quieran darse cuenta, nos está comiendo, no solo a nosotros, a los que queremos vivir de esto, sino a toda la sociedad, porque una sociedad sin cultura es una sociedad que muere. Entonces, creo que tenemos que ser todos los que seamos conscientes de esto, que lo denunciemos y que reflexionemos sobre lo que está pasando aquí. Está pasando como en tiempos pretéritos. ¿Quién era aquel que decía, cada vez que oí hablar de cultura me echó mano a la pistola? Fue Miran Astray, ¿no? Me voy a hacer un chiste muy fácil. Qué casualidad que justo llegas a esta conclusión representando en el alfil demencia. Claro, es una obra que habla de la cordura. La cordura necesaria en estos tiempos. Hay muchas personas que han contactado conmigo y que me apoyan. Han recibido miles de mensajes de gente maravillosa. Y hay algunos también, lógicamente, que no entienden esta posición y que dicen, ¿pero qué vas a hacer tú solo y por qué lo haces? Y, hombre, yo creo que es un tema que depende de la forma en que miras hacia la problemática. Estamos en un sistema tan jodidamente listo que nos hace creer que los problemas son irresolubles, que son tan grandes que tienen que ser los técnicos y los especialistas quienes lo resuelvan y nos quitan la decisión a nosotros. Por ejemplo, nos hablan de la polución atmosférica, de la contaminación del planeta y de tal, y nos lo plantean como si tuviera que ser un acuerdo de estados, una cosa complicadísima y tal. Claro, si lo vemos así, indiscutiblemente. Pero hemos de cambiar la óptica. Y tenemos que mirarlo a nivel de qué puedo hacer yo, la acción directa. Y el planteamiento es que no estamos frente a un gran problema de polución de un planeta, de contaminación, sino frente a 7.000 millones de pequeños problemas de contaminación. Y si cada uno de nosotros actuamos en consecuencia, ese problema cada vez irá siendo menor. Pero es algo que depende de nosotros. Basta ya de dejar que otros decidan por nosotros. Es nuestra vida y es nuestro mundo. Por eso el teatro de resistencia posterior. De todas formas, vamos a hacer historia, Carlos. Tú eres catalán. Sí, soy catalán. Eres catalán, ¿verdad? Y permíteme, tienes una vocación tardía con el tema de la cosa actual. Porque tú estuviste mucho tiempo trabajando para el lado oscuro. Sí, el oscurísimo. Que se sepa. Cuéntanos esa historia, cómo surge esa historia. Yo vengo de una familia catalana que tenía un grupo de empresas, entre los que tenían dos bancos. Eran millonarios. Y fui banquero y bancario, que conviene resaltar la diferencia. Es decir, el banquero es el dueño del banco, bancario el que trabaja en el banco. Fui las dos cosas, ¿no? Y estuve durante 25 años dirigiendo empresas en ese mundo y la verdad fueron los 25 años peores de mi vida. Las pasaba canutas porque para que te paguen un sueldazo como el que me pagaban, o una de dos, o te van a hacer putadas o te van a obligar a ti a que las hagas. Y bueno, a los 45 me encontré en el paro, sin un duro y con toda la vida que me quedaba por delante. Y lo que me planteé es, bueno, pues ahora tengo tiempo, no tengo un duro, ¿qué puedo hacer? Jamás me había planteado el tema de la interpretación y tal. Me encantaba el cine, pero vamos, siempre lo había visto desde la óptica del espectador. Y mi madre hacía figuraciones en películas y tal. Y me llamó un día y me dijo, mañana tengo una figuración con una actriz francesa que es Sophie Marceau. Y yo dije, oye, yo quiero ver a este pibón, por favor, llámale, es que voy gratis, que yo quiero ir allí. Me llamaron, a partir de ahí, bueno, mi primer rodaje fue increíble. Un figurante sentado en un banco, en un parque a 150 metros de la cámara y cuando decían acción me tenía que levantar e irme, ¿no? Pero aún así me gustó mucho el ambientillo y me empezaron a llamar para hacer castings de publicidad. Y en aquella época había mucha publicidad en Barcelona, hacía más de cuatro castings al día, en un año hice más de 250 castings. Y al haber vivido en Londres, cuando trabajaba en el mundo de las finanzas y hablar inglés, me llamaron para darle una réplica a un actorazo, que es Christian Bale, cuando vino a rodar una película a Barcelona, de Máquines. Y me quedé tan impresionado de verle trabajar a esta distancia que dije, yo quiero estudiar esto. Entonces me metí en una escuela de teatro durante tres años, con chavalines de 18 años. Y cuentas que eras que te sentías como el abuelo. Era el abuelo, pero además tenía que cambiar el chip, porque había estado durante toda mi vida cobrando un sueldazo por esconder mis sentimientos. Y ahora tenía que pasar a pagar por a enseñarlos, o sea, era una cosa muy kafkiana, ¿no? Pero disfruté muchísimo, vi que esto era lo que yo quería hacer. Y en eso estoy, en esta profesión he podido vivir desde entonces, quizá porque, por desgracia, es la profesión más machista que existe en este país y quizá en el mundo, ¿no? Las mujeres, a partir de los cuarenta y pocos, desaparecéis hasta que aparecéis la abuela de la fabada asturiana, ¿no? No hay papeles para vosotras, ¿no? En cambio, todos los cincuentones son tíos, ¿no? Y me lo dijo Fernando Coloma en un rodaje, me dijo, nunca te faltará trabajo. Aquí todos los papeles secundarios para cincuentones son para hombres, ¿no? Y realmente nunca me ha faltado trabajo, hasta ahora, ¿no? Nunca te ha faltado trabajo. Además, me gustaría que la gente mira retazos de tu trabajo. Tenemos esa cosa que se llama Videobook, donde se ven trabajos que ha hecho Carlos Solaya para cine, para televisión, y bueno, vamos a verlo y lo seguimos. Pero te dice, venga, vale, venga, vale. Y sí, sí, y Merche y Pedro, que lo veamos, ¿no? De todas formas, esta historia que está contando Carlos, ya la había contado a vosotros, ya conocíais de su... Ya conocíamos. Ya, sí, ¿no? O sea, sus antecedentes ya los teníais claros. Lo que me ha dicho era Marqués y todo. Bueno. Sabía yo que algo, sabía yo que algo... Pues vamos a ver esos trabajos de Carlos Solaya. Isabel, ¿tú has oído hablar del SIDA? Me voy a curar. Con las pastillas te vas a sentir mal. Pero es importante que te las tomes cada día. De momento es el mejor tratamiento que hay para esta enfermedad. Yo me voy a poner buena. Ya verás. Veinticinco años atrás me quedé embarazada. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque te casabas con otra. Pero Emma, si yo lo hubiera sabido... No habría cambiado nada. Tu nombre queda muy bien en el bufete de su padre. Sabes perfectamente que no fue por eso. Pero vamos, de verdad que no creo que sea un tema tan complicado. A todas las mujeres les suele pasar, más o menos. Vamos, sin ir más lejos. A su madre también le pasó, lógicamente. ¿Mi madre? No se meta con mi madre. Simplemente he dicho que se quedó embarazada para traerle a usted aquí. Si no me puedo imaginar a Leticia, voy a imaginarme a mi madre ahora. A ver si usted va a ser mi padre ahora. Quería hablar con la señorita Beatriz. Soy su padre. ¿Con quién hablo? ¿Le puede decir que se ponga? No, no puedo. Mire, soy un buen amigo de su hija y estoy seguro de que ella querrá hablar conmigo. Te imagino que sí, pero... No podrá. ¿Le pasa a usted algo? Oye, ¿qué está pasando? Beatriz ha muerto. No consigo sacarlo de él. Escúchale, Andrea. Teniendo en cuenta que no tienes antecedentes. Pero soy inocente. Claro que eres inocente. Pero no podemos arriesgarnos a que te caigan esos 25 años. Lo siento, Arturo. Dejo el caso. Per Júpiter, si es tú como el mar, ¿verdad? Segur que no se nos tirarán al coll. Agripa, tens los millós exemplars de todo el imperio. ¿Quién es el secret? Queremos conocer los cargos por los que me he defendido esta en busca de captura. Nunca la has sentado bien en el ambiente de la comisaría, ¿verdad? Es mi cruz. Ser alérgico a mi lugar de trabajo. Pero vamos, en cualquier caso no creo que estemos aquí para hablar de mi asma, ¿verdad? Sí, nos han pillado. Nos han pillado. Así hay una de las cosas que caracteriza. Nos han pillado en directo. Pillarnos en directo. Y es que Merche decía que tenía la boca seca. Y sin embargo decía... Yo les estaba comentando, vamos a entregarnos todos ya en la entrevista y tal. Y me decían, no, 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 que nos encanta escuchar a Carlos lo que dice. Tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, acabamos de ver los trabajos, bueno, muchos de los trabajos que has hecho para televisión y para algunas series. El mensaje que no he terminado de decir cuando hemos empezado la entrevista, que colgó Carlos Solaya, terminaba diciendo, solo me veréis en funciones benéficas apoyando las causas en las que creo, pero que no a un gobierno que desprecia, persigue y criminaliza la cultura. Este proyecto del que estamos hablando, este teatro de resistencia tiene que ver con un vudu. Ubuntu. Ubuntu. ¡Catucho! Estaba pasando mucho tiempo diciéndolo bien. Ubuntu. Ubuntu. Tiene que ver con esto, ¿no? Claro que sí. Aquí tenemos a Terete, a Merche, a Pedro. Pero son personas que forman parte del taller de teatro solidario que desde hace ya dos años estamos impartiendo en la parroquia de San Carlos Borromeo, aquí en Entrevías. Es un grupo de teatro maravilloso, formado por gente vinculada de una u otra manera a la parroquia, donde tenemos de todo. Es decir, gente que ha tenido problemas con la droga, que está en la cárcel, madres contra la droga, también hay psicólogos, abogados, incluso tenemos un juez. Es una mezcla variopinta, hay inmigrantes, con un objetivo común y es tratar de explicar desde un escenario cuáles son las historias que se están viviendo ahí en esa parroquia, que está luchando en primera línea en todas las batallas y llevarlas a escenarios de institutos, de centros culturales o de prisiones para transmitir un mensaje de lucha y de esperanza. Pues fíjate que cuando yo leí lo de Ubuntu, Ubuntu, digo, esto es un colectivo que han creado de informática. No, no, no. Porque, leo, Ubuntu es un sistema operativo basado en Linux y que se distribuye como software libre, el cual incluye su propio entorno de escritorio denominado, no voy a decir la marca ni el nombre, gracioso. No, pero podéis contarle cómo surgió el nombre de Ubuntu. No, no tiene nada que ver. Te cuentan ellos, Elena, cómo surgió el nombre de Ubuntu. A ver, a ver, a ver, a ver, buscábamos un nombre para el grupo que pudiera recoger todos los matices que tiene de solidaridad, de ayudar a abrir sitios de reflexión, etc. Buscábamos nombres pues como utopía y tal. Y de repente nos acordamos de Ubuntu, que es la filosofía que tenía el pueblo surafricano en su lucha con Nelson Mandela. Y en donde lo prioritario es que tú todo lo que tienes lo entregas y así es como realmente tienes. De hecho, nuestro lema es todo cuanto tuve lo perdí, solo me queda lo que di. Somos Ubuntu. Y nos pareció que era una buena cosa. Como nuestra forma de funcionar es asamblearia, lo comentamos y la verdad es que hubo consenso directo. Ah, y quiero hacer un inciso. Es un taller gratuito, abierto, que damos todos los domingos de diez y media, doce y media en la parroquia. O sea, que quien quiera venir, y os lo digo a todos y todos los que estáis ahí, podéis venir. Estaremos encantados de recibirlo. O sea, del público. Es verdad todo lo que están contando ellos. Gracias a Dios, explicar a la gente, a los vecinos y vecinas que están ahí viendo, que posiblemente estén bastante interesados con lo que nos vais a contar y con lo que nos estéis contando, en qué consiste ese sistema asambleario, cómo funcionáis. Pedro, que te veo yo a ti muy dispuesto así para hablar. Bueno, yo en el grupo no, más bien lo veo en la misa. Ajá. En la misa sí, cuando da al Javi la misa. Ojo que estamos hablando de la San Carlos Borromeo. Claro, hombre. Quiero decirte, con toda su carga, en fin. Luego da el cura Javi, da la misa y depende en el... ¿Cómo se dice esto? Da la palabra. Por ejemplo, da la palabra y ya, pues cada uno habla lo que... Perdona, vamos a ver un... En un ratito vamos a ver un... Bueno, pues una pieza que hemos hecho, pequeñita, del montaje Los Panes. Ajá. Vale, es que me acabo de acordar con lo de dar la palabra, porque tu personaje, TNT, en el momento que termina, dice... ¿Qué? ¿Dan la palabra? ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. ¿Verdad? Me he acordado por eso. Se queda con todo. Eh, Merche, este, este, de lo que está hablando, de lo que está hablando Pedro, ya ha ceñido al taller, digamos, ¿cómo ves tú este tema asambleario? ¿De qué manera participáis todos? Me imagino que, aparte de estar Carlos, que estás dirigiendo este taller, ¿no? Y más gente, que también hay, ojo, a nivel profesional, ¿no? Sí. Como actores y directores. En qué medida, a veces es verdad lo que están contando, ¿en qué medida participáis realmente de ese taller? Participamos todos, hablamos todos. Hay veces que se nos va la hora hablando, porque como todos queremos hablar, pues llega un momento que se nos va el tiempo. Pero sí, participamos todos. Todos votamos lo que, por ejemplo, somos, seremos unos 30, y hoy estamos aquí una representación, y eso ha sido elegido por los demás. No, no, estamos aquí. Una representación y otra que está allí, sí, otra que está allí en frente. Que está también participando, de alguna manera. Su apoyo detrás de las cámaras. Totalmente, y atentamente, además. Oye, ¿queréis que veamos el primer montaje? Bueno, vamos por partir. Vamos a hablar primero de qué son Los Panes, porque vamos a ver... Los Panes es una obra de teatro que escribió un dramaturgo joven, valenciano, maravilloso, que se llama Paco Romeo, que es quien me trajo a mí a Borromeo, hace dos años. Me dijo, es que estoy escribiendo una obra sobre lo que pasó en esta parroquia cuando Raúl Cobarera la quiso cerrar, ¿no? Y me trajo, vi la parroquia, me quedé enamorado de la gente de esta parroquia, y desde entonces pues he venido todos los días de semana, ¿no? Y he hecho una mano ahí en lo que pudo. La obra es muy coral y pretende reflejar lo que pasó en ese momento en la parroquia, pero que es extrapolable a cualquier parroquia de barrio, ¿no? Donde es la gente lo que es parroquia. Ese grupo de personas, los que toman partido por una cosa y a nivel asambleario, pues son los que deciden y defienden los planteamientos, ¿no? Ese es un espíritu muy Borromeo y la verdad es que estamos encantados de poder representar esa obra. Esa es una obra que es un texto, que se hace como teatro de texto, y luego tenemos otro montaje que se llama Barrio de Historias, que son las historias que salen en el taller, bien sean imaginadas o bien sean reales, que queremos representar en los escenarios, y esas no son de texto, sino que se improvisan, ¿no? Y luego veremos una improvisación que haremos. Ah, por ejemplo, hay una sorpresita, pero vamos, todo un lujo, ¿eh? Aquí en este plató. Creo que Merche quería decir algo. Que, por ejemplo, cogemos un tema, pues me gustaría hablar de este tema, y Carlos dice, pues venga, elige si lo quieres hacer tú, o bien quieres que lo hagan otros dos compañeros, y entonces salen, improvisan. Y luego, Carlos, pues matiza si hay que cambiar algo, pero funciona así, improvisándolo. Sí, también quería yo añadir una cosa que creo que es importante, porque es un proyecto que, como bien decía Carlos, es solidario, y hubo más gente que trajo Carlos, que prestó también su trabajo para formarnos al principio. Entonces tuvimos clases de voz, tuvimos clases de expresión corporal, y fue cuando Carlos nos enseñó a hacer los cuencos. Entonces, cada uno de nosotros tiene una propuesta de cuenco, y elige, y dirige, supervisado un poco por Carlos, pero nos da mucha autonomía en ese sentido, y que hemos contado con la generosidad de gente muy maja, incluida la persona que dirigió, Raquel, que dirigió el montaje de los padres. Sí, y hay actores profesionales como Raquel Mesa, o Germán Torres, que han colaborado, o profesionales de la pedagogía del teatro, como Concha Doñaque, que han venido solidariamente a regalarnos su trabajo. Estamos muy agradecidos, claro. Hay mucha gente todavía, ¿no?, que sigue en el teatro como resistencia. Estamos anticipándonos con lo del cuenco, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, claro, porque yo creo que luego es eso, y no es justo, sino para la gente que lo va a ver, que quiero que luego desgranéis en qué va a consistir, que expliquéis un poco la metodología que se lleva a cabo y tal. Entonces, vamos a ver esa pieza que hemos hecho de unos 15 minutos, la obra dura 50 aproximadamente, y para que veáis de qué estamos hablando. Tiene mucho que ver, además, lo que estaba contando él de los panes, de la forma de funcionar la San Carlos Borromeo desde hace mucho tiempo, aquí en el barrio y con todos los colectivos, y tiene mucho que ver. Me encanta, además, porque la escenografía y la propuesta es como la San Carlos Borromeo, en pequeñito, metido en el escenario. Bueno, no anticipamos, que lo van a ver, lo van a ver. Y después continuamos, por supuesto. ¡Gracias! 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 Disfrúquenme. Sí. Mire, yo la verdad es que estoy un tanto perplejo. Vaya, ¿y eso? Llevo casi bien lustros estudiando las palabras de las Escrituras. Y si algo he aprendido todo este tiempo, es que la palabra no admite más interpretación que la que viene dictada desde la propia fe. No entiendo a qué viene todo este... Yo la verdad es que no sé cómo denominar al circo que tienen ustedes aquí montado. A mí me gusta llamarlo debate. Bueno, llamémosle así si usted lo desea. Pero supongo que son ustedes plenamente conscientes de que contravienen los preceptos más elementales de la liturgia católica. No somos idiotas. Se trata entonces de una actitud deliberada. Una actitud deliberada pura y dura. Entiendo. Mire, la Iglesia en realidad no es más que un club. Un club enorme, sí. Pero un club al fin y al cabo. Y como todo club, se rige por unas normas bien claras. Y por consiguiente, no tiene ningún sentido que nadie se inscriba en él si no está de acuerdo con ellas. No le parte. A usted le manda el arzobispo. ¿Me equivoco? Ya me parecía a mí. Mire, aquí tenemos un pan. Bien grande. En eso estamos todos de acuerdo. Y aquí hay varias personas que tienen ánimo. Según usted, un pan es un pan y punto. El pan es mío y no hay más. Pero a mí me pasa como al fleque. Yo no creo en los milagos. Yo creo en la gente. Esa es mi fe. Y si tenemos un pan, mire, basta con un simple gesto para tener dos panes. Y ese es el milagro, lo mío. Un milagro sin luces de colores ni efectos especiales. Es el simple milagro de la fe en el ser humano. ¿Qué crees? ¿Espósame eso todo? ¡Ay, pero el pincel de bueno porque hace eso! ¡No sabía qué ocurre! ¡He sido yo quien le ha llamado! Esto es ridículo. Tampoco hay gente que no ha hecho nada. ¿Y eso qué más da? ¿Cómo dicen? ¡Silencio! 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 Ahí tienen al hombre que buscan. Y también a su esposa hay cómplices. ¡Espósame eso! ¡Pero qué hacen, eh! ¡Pero qué hacen! ¡Pero qué hacen! ¡Pero qué hacen! Ya verán, ya verán los huevos que salen mañana en todas las portadas. Desarticulada hace una declamista que pretendía volver a sembrar el pánico en el metro de Madrid. Los terroristas contaban con la complicidad de dos sacerdotes madrileños conocidos desde hace tiempo por su activismo. Maruja no será tu puta madre, mamarracho de mierda. Siguiente, a la 33. Ve, ve como se le decía. Es uno de ellos, siempre ha sido. Déjelo ya, déjelo ya que no es saludable para boiros. ¡Le juro que se le va a caer el pelo! ¡No! ¡Se le va a caer el pelo a ustedes dos! Deberíais ver la que tiene montada esta pánico. Deberíais ver sus casas, sus coches, sus sobres petados de billetes. Deberíais ver cómo hablan de vosotros. Como si fueres ganado. Como si fueras una puta mierda. ¡Es lo que somos, jueguen! ¡Ven y se te hagan a descansar! ¡Mierda, me callo! ¡Esta gente se ha caído como floja! ¡Es que no lo ves! ¡Míralos! ¡Ahí! ¡Con el culo que van a los asientos callados como putas! ¡Como putas! Si ya decía yo que tu cara me sonaba. Lo que pasa con el vestido y el bombo parece es otra, ¿eh? ¡Cállese! ¿No se ha salido a farruco el curita? Parece que se miente para todo, ¿no? ¡Le he dicho que se calle! ¡La mierda, me cago! ¡No pudo morirlo más! Y al que vuelve a ir la boca, le reviento la cabeza. ¡Y una mierda! ¡Ay, la mierda! ¡Qué lindo! Y de todo lo demás, ya nos podemos ir olvidando. Porque seguro que usted les va a decir que aquí no pasa nada. Que no somos tan malos. Y que no hay ningún problema en que la parroquia siga abierta. Y por supuesto, aquí no ha habido ni bomba, ni conspiración, ni nada de nada. Y ustedes por su lado, nosotros por el nuestro, y aquí pa... Y hallarlo, pero háganme un favor. No me da tanto ruido. ¿Qué quiere que le diga? ¡No esperen ningún milagro! Pues en los panes, si hemos visto en los panes la esencia de Ubuntu, ahora nos vais a explicar ese cuenco que contiene esa esencia, ¿en qué consiste? Mira, llamamos cuenco a una metodología de trabajo, que a mí me enseñó la dramaturga Paloma Pedrero en los talleres que ella da para gente sin hogar, que lleva diez años haciéndolos. El problema que tiene una persona cuando quiere expresar algo, escribir algo, de teatro, de cine, de lo que sea, es que tiene muchas ideas en la cabeza, pero poco ordenadas. Entonces hay que ordenarlas. ¿Eso le suena? ¿Verdad? Nos imaginamos un cuenco vacío en el que ponemos todos los ingredientes necesarios para cocinar esa historia. Entonces, lo primero que se necesita es saber de qué queremos hablar. Ese es el tema. Y entonces ahora yo, para que se vea que es puramente en directo, pediría a cualquiera de los cámaras que tenemos ahí tan maravillosos que nos digan de qué quieren que improvisemos. Decir un tema cualquiera. Venga, Fernando, anímate. El Nicolás no, ¿eh? Pequeño Nicolás. Es que ha habido ahora aquí una pequeña maldad. A ver, a ver, a ver, compas. ¿Sobre qué queréis que improvisemos? Ya, cualquiera. ¿Sobre los recortes? Sobre los recortes. A ver, Juanpa, ¿eh? Tema recortes, me gusta. Tema recortes. Ese es un tema que va a dar juego. Entonces, sabemos que queremos hablar sobre los recortes. Lógicamente, el mensaje que vamos a transmitir va a estar relacionado con ese tema, cómo nos afecta y tal, y desde un lenguaje teatral. Para eso, lo primero que tenemos que saber es a través de qué personajes lo vamos a representar. Entonces, ¿qué personajes podemos utilizar para el tema de recortes? ¿Qué se os ocurre? Pues alguien de la administración y un sindicato, por ejemplo. ¿Alguien de la administración y un sindicato? A mí no me importaría nada que fueran los cámaras quien dijeran. Y nosotros nos prestamos como instrumentos. ¿Sobre qué personajes? Un ministro de Sanidad. Un ministro de Sanidad. Y he visto por ahí en Monedero, en Monedero. Monedero, Monedero. Un ministro de Sanidad. ¿Y qué otro personaje podemos utilizar? ¿Qué otro personaje? Sobre el tema de Granados también, por ejemplo. Sobre el tema de Granados. De la corrupción. Porque estamos mezclando muchas cosas. Recortes, corrupción. Tenemos que centrarnos mucho en un tema. En algo concreto. En los recortes, por ejemplo. En sanidad. En sanidad. De paciente y médico. Y nos faltaría quizá un valor añadido. Y es que no todos los médicos adoptan esa posición. Sino que hay división entre ellos. Unos que apoyan que se dé el tratamiento para todos. Otros que defienden que no hay dinero. Quizá sería interesante tener la posición de los dos médicos. Y cómo afecta a ese paciente. Médicos antagonistas. Médico tú, por ejemplo. Médico malo tú y médico bueno. Médico malo y médico bueno. Ya empezamos aquí. Y médico malo yo. Y tú enfermo. Vamos a ver. Vamos a ser poco maniqueos. ¿Qué os parece si... Define maniqueo. A la médico mala la podemos llamar doctora Cospedal. Perfecto, querida. Y a la médico buena, doctora Iglesias. Vale. Va bien por ahí. Pedro, paciente. Vale. Perfecto. Entonces, lo que ya sabemos es que queremos hablar de los recortes en el tema de sanidad. Y que va a haber tres personajes. Uno, que es la doctora, que va a defender desde la honestidad. Es decir, bueno, si no hay dinero, pues yo tengo que tomar estas decisiones. Es lo que hay. Y una que va a decir, oye, a mí lo que me interesa es la vida de mi paciente. Y tal. Y un paciente que va a asistir desde su impotencia a esto. Entonces, para que haya teatro tiene que haber un conflicto. El conflicto ya lo hemos definido. Es decir, va a haber dos posiciones de los médicos. Y en este caso, una más, que es la del paciente que asiste a esto sin poder hacer nada. Además, tiene que haber urgencia. Porque el tiempo en el teatro no es el mismo que el tiempo en la vida real. Si no nos planteáramos algo que nos moviera a actuar rápido, aquí podríamos estar durante dos horas hablando chucu, 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 chucu. Y eso no sería teatro. Serían dos personas hablando. Pero tiene que haber acción. La diferencia entre un texto teatral, en este caso improvisación, y una novela, por ejemplo, es que mientras en la novela te cuentan lo que pasa en el teatro, ves lo que pasa. Está pasando delante tuyo. Es inmediato. Exacto. La inmediatez. Eso. Entonces, ¿qué tenemos? Un conflicto. Es decir, ella va a defender una posición, ella va a defender otra. Y tenemos que ubicarlo en un momento dado. Es decir, ¿por qué se ubica en este momento y no en otro cualquiera? Entonces, siendo un tema como el que tenemos aquí, tan duro, quizás sería conveniente el plantearlo, para llevarlo al terreno emocional, a una fecha señalada. Podría ser, por ejemplo, un 24 de diciembre. Fum, fum, fum. Es decir, un día de emociones y tal, en una consulta, que todavía está abierta, cosa que no es real, porque el día 24 están cerrados. Pero vamos a plantearnos que sí, que está abierta, que esta noche es la cena de Nochebuena. O están de guardia. O están de guardia. Y Pedro tiene una cena familiar y espera poder llegar a su casa con el regalo de decir, me van a dar el tratamiento. Él va esta mañana a la consulta y vamos a ver lo que pasa. Entonces, cuando hacemos una improvisación, nunca usamos nuestros nombres reales, para crear personaje, para poder distanciarnos y que sea el personaje el que vive, no nosotros. Entonces, por eso tenemos a la doctora Cospedal, a la doctora Iglesias y a que Pedro elija un nombre. ¿Cómo te quieres llamar? Juanma. Juanma. Muy bien. Pues vamos a por ello, si os parece, de cara a facilitar la realización, porque nunca hemos trabajado delante de cámaras. Vamos a centrarnos aquí, como si esto fuera la consulta. Quizá podemos hacer una única consulta en la que puede estar el paciente con la doctora Iglesias hablando de... Sí, de las analíticas que me he hecho, de todo ese tipo de cosas. Y llegará la doctora Cospedal, quien tendrá que tomar la decisión de si se le da el tratamiento o no y argumentará. ¿Me parece bien? Vale. De todas formas, Carlos, por favor, ocurra lo que ocurra. Muchísimas gracias por esta clase magistral. De verdad, toda la gente que estáis ahí, allí en de las cámaras, aprecio... No, no, esta clase magistral que estás dando de improvisación, Carlos, yo te la agradezco. Yo estoy... Y yo, yo, yo... Estos son nuestros talleres, veníos todos los domingos. Esta es la metodología que utilizáis siempre cuando vais a... Sí, claro. A ver, piensa que con esta metodología lo que haces es improvisar. Sobre esa improvisación, la persona que ha propuesto el cuenco, que en este caso sería él, lo que plantearía es, vale, me ha gustado, pero esto súbelo, aquello bájalo, vuelven a improvisar. Y aquello cambia lo tal, vuelven a improvisar. Y cuando lo has pasado cuatro o cinco veces ya tienes prácticamente escrito el texto. Claro. En este caso la propuesta ha sido de Juanpa. Yo creo que después, bueno, yo creo que no vas a opinar sobre lo que va a haber todo. Es decir, desde una propuesta, lo que ocurre después y todo el proceso, ¿no? Así que... Nosotros nos diluimos, ¿no, Carlos? Nosotros nos vamos y os dejamos ahí. ¿La silla no la llevamos? ¿La consulta? No, 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 no. Esto se hace de la consulta. Es una consulta. Bueno, dejamos aquí la consulta. Bueno, Juanma. ¿Qué pasa? He estado revisando tu expediente, he visto las analíticas últimas que te has hecho y está un poco bajito. Hay que empezar ya con el tratamiento. Entonces, he estado mirando y yo creo que hay que pedir el tratamiento porque estás un poco bajo. Bueno, tú, ¿tú cómo te encuentras? Yo me encuentro bien. ¿Sí? Sí. ¿Te encuentras bien? ¿No estás cansado? Ni te... No. Pues la analítica da bastante mal, ¿eh? Lo que pasa es que ya sabes cómo están las cosas. Ahora has oído en la prensa que hay problemas por los recortes que está habiendo. Pero claro, yo lo voy a proponer y yo creo que sí te lo darán. Vamos a por ello, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Buenos días, doctora Iglesias. Hola. Juanma. Hola. Soy la doctora Cospedal. Traigo las noticias que me estaban esperando. Perdón, un momentito. No se va a poder hacer. Pero tú has visto la analítica. Lo he visto perfectamente. Pues aquí vamos a esperar. Mira. Tenemos ahora mismo, me acaban de llegar todos los informes de todos los casos que hay. Y hasta que no estén terminales no se puede, no se puede. Pero, ¿qué me estás diciendo? Lo siento mucho. Esto es una cosa muy dura. Ahora lo hablaré con él con calma. Quería hacer este aparte contigo. ¿Tú qué quieres? Que se en terminales, que se muera y luego ya, ¿para qué sirve el tratamiento luego? Mira, mira, me cuesta mucho trabajo, pero es lo que tenemos. Son los recortes. No hay más. Tú querrás seguir medrando y querrás tener un puesto cuando yo me jubile. Estamos hablando de una vida. Sé prudente. Sé prudente. No, no, no puedo ser prudente. Estamos hablando de una vida. Mira, perdóname. Este hombre, ¿ha visto la analítica de este hombre? Perfectamente. Y te puedo enseñar 50 como la suya. No hay. Pues habrá, pues mira, tendremos que hacer algo. Los albaranes los acabo de estar colocando y no hay. No podemos seguir tapando esto. Hay que hacer una denuncia. Hay que hacer algo. En este momento mi circunstancia personal me impide que con mi prestigio y mi dignidad yo tenga que ahora mismo ponerme a protestar como vosotros. ¿De qué prestigio me estás hablando? Quiero mantener mi estatus. ¿De qué prestigio me estás hablando? Yo también tengo un prestigio. Yo también tengo un prestigio y no puedo tolerar esto. Y tú querrás tener más adelante mejor puesto. Y tú quieres el puesto de adjunta. Si quieres el puesto de adjunta, tienes que acatar las órdenes que hay. ¿A costa de qué? ¿De vidas? ¿A costa de lo que hay? Pues no. No puedo. No puedo hacer eso. Mira, no te pongas melodramática. ¿Qué quieres? No te pongas melodramática. Yo quiero vivir tranquila. Quiero dormir tranquila. ¿Tú te crees que a mí me importa que la gente no viva? Quiero tener mi conciencia tranquila. Pues entonces tendrás que acatar las normas que nos están dando. Yo no puedo aceptar eso. Es imposible hacer otra cosa. Tenemos recortes. Y eso es lo que hay. Pero a mí que me importan los recortes. Vamos a denunciarlo desde el hospital. Yo no voy a participar de esas denuncias. Bueno, pues verás lo que haces. A los demás. Lo cierto es que este señor tiene que estar más grave aún para que yo pueda meter en este listado. Cuando se muera. ¿Qué quieres? Que se muera. Este hombre está ya fatal. Tiene el hígado hecho una mierda. Destrozado. ¿A qué vamos a esperar más? ¿A qué vamos a esperar más? Lo siento. No está en mi mano. Lo siento. Lo siento. No está en mi mano. Lo siento. No está en mi mano. Mira, yo no puedo más. Si quieres, lo puedo poner. Yo me conciencia no puedo más. Para podernos valorar dentro de un par de meses y lo apunto aquí. Pero ahora mismo no se puede. Ahora mismo no se puede. Con los recortes. Y no me pongas más nerviosa que voy a la cena de esta noche y no quiero llevarme este marrón encima de mí. Pero, ¿tú crees que puedes dormir tranquila sabiendo que este hombre está así? No puedo dormir tranquila, pero lo intentaré. Con los recortes. Porque es lo que tengo. O sea, que tú te vas del hospital y desconectas. Por favor. Yo no puedo desconectar. Yo no puedo desconectar. Creo que deberías moderarte un poco. No puedo moderarme. Lo siento. No puedo. Estoy ya. Llevo días y días y días. Porque este no es solo ya. Ya se han muerto varios. Y yo no puedo seguir así. Lo siento. Porque al final voy a morirme yo también. ¿Y entonces qué quieres hacer? Denunciarlo. Ir a los medios de comunicación. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con el medicamento para él? Y de los que hay. Y dar a los más urgentes. Y denunciarlo. ¿Y cómo estabas tú el que te lo de que es lo más urgente? ¿Qué es lo más urgente? ¿Cómo lo traves? Encerrarnos con los pacientes. Yo no me puedo encerrar. Informarles a los pacientes de lo que está pasando. Tú quieres que yo te resuelva lo de tu paciente y lo hacemos. De momento, esto. Y denunciarlo. Encerrarnos en el hospital. Informar a los pacientes de la situación. Que no nos dan la medicación. Y que nosotros nos vemos indefensos ante esto. Y denunciarlo. Y si peligra nuestro puesto, pues peligra. Déjame que hable con el momento. Yo ya no... Le había callado. Juan Manuel. Por el momento no tenemos el fármaco. Pero bueno, un poco más adelante es posible que se lo podamos proporcionar. Espero que usted lo entienda. Pues no. Es que no hay en este momento suficiente cantidad como para poderla incluir en las listas. Y aún usted no está lo suficientemente grave. ¿Tú qué sientes? ¿Qué siento? Hoy si se lo dijera. Doctora Iglesias. Pues exprésalo. Vamos al almacén. Tienes la medicación. Muchas gracias. Sentamos. Me ha dado mucha pena. Esto, Carlos, demuestra que hay veces que un personaje, por muy claro que lo tengas, de repente, si se deja llevar por lo que está ocurriendo, que es a la magia actoral, yo creo, ¿no? De repente el personaje cede. Por muy preestablecido que tengas el esquema... Fijaros que hemos visto un final muy humano que transmite esa esperanza y que le ha salido del corazón. Sin embargo, siendo críticos, hay que pensar que ese no es el caso real. El caso real es que la doctora Cospedal se habría ido a cenar y a comerse los turrones y le habría dejado a él con su problema. Y ese había sido defender el personaje hasta las últimas consecuencias. Eso había sido defenderlo hasta el final y transmitir ese mensaje de reflexión, que es lo que queremos mediante el teatro. Que la gente que está ahí detrás, en público, que diga, esto es, esto es, por Dios, esto me llega. Esto es lo que está pasando. Claro. Ahí él podría, por ejemplo, haber hecho eso, que es decir, pues no sé. Pero claro, como ya me ha llegado, me ha dicho que me lo ha dado. Fíjate que su personaje, si yo dijera lo que estoy pensando. Y lo ha dicho todo. Que yo creo que por eso ha sido el personaje de ella que ha tenido que... Uy, si yo dijera lo que estoy pensando, ¿no? Y como que ha reaccionado. Una cosa maravillosa en esta improvisación, y es que hemos visto todos los registros. Es decir, cómo va desde el tema reflexivo, hablarlo, tal, no sé qué, argumentar. Cómo sale el tema temperamental entre ellas dos. Y una escucha de Pedro maravillosa. Es decir, él está viendo cómo están jugando con su vida y él va tragando, tragando, tragando. Y cuando le dicen que no le van a dar el tratamiento y le preguntan qué sientes, dice, si yo te dije. Entonces yo creo que es maravilloso, ¿no? Ese plan de ver. Sí, porque esa contención a veces no se aprecia, digamos, como profesión, ¿no? Como actor o como actriz o como lo que está ocurriendo en el escenario. Y esa contención está diciendo mucho. A lo mejor más que la calaca, la calaca, la calaca, ¿no? Ha habido un momento también entre ellas dos en el que ha habido un silencio, que es una pausa dramática maravillosa, que se han quedado allí, tragando dentro, ¿no? Ese es el momento mágico de la interpretación y esos momentos siempre surgen en las improvisaciones. Yo lo que sí quiero decir es que estoy feliz. El mejor regalo que me han hecho es poder estar en Ubuntu con estas personas que me hacen ser el hombre más feliz del mundo. Este es el teatro real. Y a vosotros, ¿cómo os hace sentir este taller con Carlos Solaya? Que nos metemos cerquita. Bueno, ahora que no nos oye. Vamos a aprovechar. Cuando te hace vestir esos personajes, Merche, ¿tú qué sientes? ¿Luego te cuesta quitarlo de encima? Pues, antes de empezar, siento miedo, porque yo nunca me había dedicado al teatro, ni había hecho nada. Pero una vez que me meto en el personaje, pues, no sé, me sale. No sé, me siento bien, me divierto, me quito neuras, me lo paso bien, he conocido un montón de gente maravillosa. Y es lo que más puedo pedir, ¿no? ¿Cuántos sois en el taller? Entre los 25 o 30. Pero me consta que se sigue sumando gente, ¿no? Sí. Entra y sale la gente. O vais a tener que organizar de otra manera. Claro, porque entra y sale, además tenemos gente de todas las edades, de todas las condiciones. Nos faltan chicos. ¿Dónde está la cámara que tengo que mirar? Chicos, por favor. Necesitamos chicos. Somos muchas mujeres y pocos hombres. O sea, que si queréis ligar, veniros, porque hay una pantalla maravillosa. Ah, vale, me estaba haciendo, me estaba haciendo, Laura, que ya se nos ha ido, se nos ha ido el tiempo de una manera que me encantaría. De todas formas, os voy a lanzar un reto. Me encantaría que volvierais por aquí, por supuestísimo a Teleka, e insisto, al programa Agenda Oculta y que nos regalaseis con este tipo de trabajo, con este tipo de improvisación, que yo creo que a la gente le encanta. Me encantaría que volvierais cuando quisierais, desde aquí yo lanzo la propuesta, o sea, que lo lanzo, pero totalmente, vamos. Igual así la gente se sigue animando y sigue viniendo a Ubuntu. Bueno, me gustaría no despedirnos sin mencionar una cosa. Bueno, al margen de lo que a cada uno le lleve a acercarse a este taller, como denuncia, de alguna manera, ¿no? Es una forma de denunciar haciendo y creando arte, ¿no? Porque el teatro, y sobre todo el teatro de Resistencia, como bien decías tú, está para eso, ¿no? A través del teatro se puede denunciar, se puede decir, y sobre todo mentalizar a la gente, ¿no? Y hacerle ver las cosas. Pero, ¿ha surgido alguna vocación realmente actoral dentro de este taller? Pues eso que lo digo, el maestro. Yo te puedo decir que talento, el que quieras y más. Es decir, que en ese sentido está claro. Bueno, en esta parte del taller que vamos ya a emprender ahora, que es la del tercer año, van a venir directores de casting para enseñarles a ellos lo que es un casting, lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer en un casting, y que quienes quieran prueben suerte. Pero el objetivo del taller no es que busquen trabajo profesional, sino que se descubran a sí mismos y que sean capaces de sacar todo eso que llevan dentro, que muchas veces, si no tienes la oportunidad de plantearlo, pues ni te das cuenta, ¿no? Pero, Carlos, tú no les dices cómo está la profesión. Tú no les dices el puteo continuo a todos los niveles, la profesión electoral. Esta es una profesión en la que el 90% de los actores y actrices estamos en paro, en la que los que trabajan tienen un 98% de precariedad laboral, y que cuando vas a trabajar a una sala de teatro alternativa, entre las horas de ensayo, de estudio y las de representación, si lo divides por lo que te pagan después de pagar el IVA y todo ese tipo de historias... Y de hacerte la propia pro... Claro, la retribución media, en el mejor de los casos, llega a 50 céntimos la hora. Esa es nuestra realidad. Entonces, ¿lo hacemos por qué? Porque consideramos que hay que hacerlo, que queremos resistir y transmitir un mensaje de esperanza con esto. Pero nuestra realidad es realmente desoladora. Lo sabemos. Pero lo hacemos porque nos gusta, nos pasamos bien. Y porque no nos van a callar. Y porque no nos van a callar. Y a través de esas improvisaciones que hacéis, realmente lo demostráis. Entonces, muchas gracias, de verdad, un lujo haberos tenido aquí. Ya sois parte de esta casa, por supuesto, con K. Por supuesto, con K. Siempre digo, tatuaros la K donde os dé la gana. Si no me lo queréis decir, no me lo digáis. Ya la tenéis para siempre. Y os invito, de verdad, a que forméis parte de TeleK, de Agenda Oculta y de lo que queráis. Porque al fin y al cabo somos barrio. En nombre de Ubuntu... Tenemos muchas historias que contar, ¿no? En nombre de Ubuntu te puedo decir que estamos orgullosos de estar en una cadena de barrio. Y que se ha caracterizado por estar siempre en primera línea en esa lucha de resistencia. Ah, que es Ubuntu. Larga vida a TeleK. Es Ubuntu, no es Ubuntu. Ubuntu. Te da muchísimas gracias. Y gracias por regalarnos con esta improvisación. Gracias a vosotros. 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 De verdad, te lo digo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, hasta jueves que viene. Y venir pronto, chicos y chicas, ¿eh? De Ubuntu. Ubuntu. De la San Carlos. Lo veo, lo veo, me lo veo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué맙lo no dice? De la San Carlos. ¡Vamos a ver el video!